Los esperamos esta noche, aquí en la noche de Ganderas y Campestre Vamos a estar en casa, a las 8 y media de la noche Desde las 7 de la noche comienza el corazón Y a las 8 y media está el grupo de Fusión del Tarío Muchas gracias, muchas gracias Vamos con la Academia del Mariano ¡Suscríbete al canal! Quiero presentar aquí en esta tarde Una sabrosura espectacular Señoras y señores Les voy a presentar a los artistas De la Academia ¡Villano! Vamos a recibir la gran buena aplauso Desde el Rey Vallenato ¡Ahora! Conseguimos con un abrazo ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Que laoma le tiene, que laoma le tiene la visita que es mi madre Se da su capitán, se da su broquetía Su forma de tratar, pero ya se la voy a tirar Ay, es una cosita que el hombre no pinta, jojito está pequeño ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 No sé qué tiempo de música, siempre debes usar ¡Unitira, uniteria! ¿Qué es lo que duele a mí? ¿Qué es tan chistes, que no sucedes? ¿Por qué nada, por qué es algo brindando? ¿Qué es mi puta ver mi vida? Si yo lloré a otra, yo... Oye, qué rico, se lo sacó, no te lo sacó, no te lo sacó, no te lo sacó, no te lo sacó. Branca, 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 branca. ¡Buenita! ¡Buenita! ¡Oye, qué rito! ¡Buenita! ¡Oye, y le van a seguir a grabar el coro! ¡Vamos a gritar unos britos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a llegar! ¡Conúquese! ¡Suéltelo! ¡Respérteselo! ¡Suélteselo! ¡Inquieto! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡La locura, la locura, la locura! ¡El peluche! ¡El tren! ¡El cito! ¡El trencito! ¡El trencito! ¡El trencito! ¡El trencito! ¡El trencito! ¡Vale, dale, tres trencito! y 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 Vamos a cantar el cumpleaños Feliz en los 40 años Este momento es histórico Lo estamos grabando para el canal Cartagena Y para todos los canales de televisión Así que ustedes mismos comenzamos ¡Happy Verde! 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 ¡Amorada! ¡Modelo, Adriano! ¡Modelo, Adriano! ¡Gentegan su equipo en el director! ¡El Tisco! »cmata marinas presentaria…«¡¡El Tisco! »É Colonia, El Tisco!» ¡Un de los niños, suelta la música, suelta el periódico! ¡Vamos, los mexicanos! ¡Fuerza el mundo, cantándolo! ¡Un de los niños, suelta la música, suelta la música, suelta el periódico! ¡Fuerza el mundo, cantándolo!